Hola, soy Lorena, vivo en Madrid y actualmente estoy desempleada. Y bueno, pues quería daros mi testimonio del curso de Quiero Paz. Que la verdad para mí ha sido dar un paso gigante de pensar que estoy en manos del destino a verme empoderada y con herramientas para crear la vida que deseo. Y claro, pues la seguridad que me ha dado el saber, el descubrimiento ese, pues es muy grande. Ahora también soy más consciente de mis pensamientos, de mis emociones. Y claro, medito, ahora tengo el hábito de meditar ya, medito a diario. Claro, eso también es una gran ayuda. Y bueno, pienso que todo el mundo debería de hacer este taller. Yo lo recomiendo y... Porque hay mucho que ganar. Muchísimas.